...tienen que estar de acuerdo a ley. ¿A dónde vamos con eso en relación al Comité Electoral? La Asamblea General. Máximo órgano de gobierno. Nos han elegido una formalidad, dice el reglamento, que tienen que ser elegidos tres personas, buenas tardes, tres personas, un presidente, un secretario y un vocal, y nosotros, ustedes, tienen la trascendencia, la importancia de ser la máxima autoridad electoral. Sobre el Comité Electoral no existe nadie, ni los profesores, ni el director, ni los jueces, ni el ministerio, nadie. Ustedes son la máxima autoridad electoral, pero también siempre y cuando sus acuerdos sean pertinentes y de acuerdo a la ley. Entonces, voy a hablar. Se desarrolló la convocatoria y la norma más o menos es lo siguiente. Cuando existe un consejo directivo a paz en un colegio, tiene hasta el 15 de octubre para convocar a Asamblea General y elegir el Comité Electoral que va a desarrollar el proceso de transferencia.